Abinader cogió la seña, Miriam Germán ha salvado la campana. Como una mezquindad que raya en la necedad, podría catalogarse pedirle al presidente Abinader cumplir al pie de la letra todo lo prometido en su campaña electoral. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que en principio de 2019 por ejemplo en plena campaña electoral no había pandemia por lo que hubo que reprogramar lo prometido al año siguiente, es decir el 16 de agosto de 2020 cuando ni siquiera había vacunas existentes para enfrentar al enemigo desconocido que solo se sabía que se llamaba COVID y a los que nos dejó vivos nos tenía con más miedo que vergüenza. ¿Cómo puede explicarse que Charlie Reelección Mariotti, secretario general del PRD, se atreva a decir con la vehemencia que le caracteriza que el presidente Abinader no tiene nada que exhibir en estos dos primeros años de gobierno? Sí, ciertamente el presidente Abinader tiene, entre otras cosas, exhibir que no llama a doña Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho para darles órdenes para que sancochen expedientes, preparen no al lugar o ayuden a escapar delincuentes como fueron los casos de Quirinito y César el Abusador. Eso, únicamente eso, debiera callar a Charlie Reelección Mariotti y no hacerse el sueco diciendo cosas por decir que a la postre, en vez de sumarle, más se les restan a las intenciones de volver al poder. Y devolver, es porque todos los dominicanos hemos perdido la memoria y eso no es posible. Es posible que hayan perdido la memoria Yanalán, Alexis Medina, Cáceres Silvestre, Pagán, el ex de Hoy Soy, entre otros. Pero no es verdad que, en tan corto tiempo, todos nos hayamos convertido en orates crónicos, es decir, locos rasos, como se dice popularmente y de verdad, esto no le gusta a la oposición. Ahora, haga usted su comentario y si gusta, dé su opinión acerca de qué debe hacer el presidente Abinader para mejorar la situación. Es su derecho. Será pues, hasta la próxima. ¡Gracias!